Mi nombre es Abel José Sánchez Ortega, me encuentro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Núñez. Me encuentro afiliado en el proyecto Revolución y esta es mi historia inspiradora. En el marco de la estrategia Revolución, del Ministerio de la Tecnología de Información y Comunicación y desde mi labor como gestor social que me acredita a la Corporación Universitaria Rafael Núñez, he desarrollado un objeto virtual de aprendizaje que favorezca el uso de las tecnologías y el internet de los agricultores de la Fundación Granitos de Paz. Este objeto virtual de aprendizaje cubre un proceso didáctico para enseñar los trámites en línea más utilizados en Colombia. Se enseña a los agricultores cómo acceder a cada trámite o cómo ejecutar cada trámite en la máquina virtual del gobierno en línea. Estoy aquí en la Fundación Granitos de Paz con Patio Productivo. Gracias a ver, hoy aprendí trámites en línea. Cómo bajar el, cómo ingresar a la Procuraduría, a la... Cómo bajar el CISLEN, cómo mirar el puntaje, cómo sacar un duplicado de cédula, el de la Contraloría. O sea, para mí es muy útil porque desconocía muchos puntos sobre esto. Siempre trataba como de dirigirme directamente allá y me devolvían porque eso se hacía a través del internet. Y le doy muchas gracias a él que hoy aprendí mucho. Gracias por ver el video.